Ay, 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 chiquitita Otra ilusión que ya perdí, otra ilusión que había forjado Desde aquel día en que yo te vi, mi corazón ha palpitado Me enamoré yo sin pensar, que tú a mí no, no me querías Nunca pensé que iba a llorar, porque tú a mí me olvidarías Ahora no sé qué voy a hacer, mis ilusiones he perdido Por el recuerdo de un querer, por el recuerdo de un querer Mi corazón se encuentra herido Tu me juraste que jamás, de mí no te separarías Fuiste igual que las demás, llenando mi alma de mentiras Voy a llorar amargamente, tal vez será toda la vida Si vuelvo a amar, no como siempre No quiero otra ilusión perdida No quiero otra ilusión perdida